Un saludo a la comitiva que nos acompaña Para toda la Pachamanía, para Picas, Alex y toda la comitiva Hoy estamos aprovechando la música de la Colonia Guerrero para el equipo que sea Por supuesto presente con nosotros en este gran lugar Lo vamos a hacer con la música que nos acarra de la Ciudad de México a visitar Plazas como esas y la vamos a dedicar a la banda de Isilaguaca que nos acompaña Para saludar a la Sabita Fantasma que está presente ya en ese lugar Ahora hacemos música de la Colonia Guerrero y se la vamos a dedicar A toda la comitiva, Kiko Pereza presente, mira ¡Sale la Isonia! ¡Dale bonita, chale! ¡Chapitas Fantasma nos acompaña! ¡Toda la comitiva de Isilaguaca! ¡Oye sabroso! ¡Malditos misteriosos! Llegaron los reyes, el saludo nos acompaña ¡Oye que sabor! ¡Oye que sabor! ¡Hoy nos acompaña! ¡Llego acá Carmelita! ¡Llego acá Carmelita! ¡Llego acá! ¡Llegó la Ebumanía! ¡Ándale para a la Isilaguaca! ¡El famoso Pocoyo! ¡Llego acá Carmelita! ¡Llego acá Carmelita! ¡Llegó la Banda de su Peluca Puebla! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Sabroso! ¡Todos los escatos de Guamalia! ¡Niños sin cerebro para hacer la celita! ¡Las Calitas Grimo está presente! Ahora Pelicuencias 190 Y Cusquín A la patria Canico Araña Morecarota Soda la patria de la PES Todos los chicos solitarios Coloquita San Felipe del Barrio Toda la callada el famoso Mamachi Peque Braya Toda la comitiva Toda la patria de Ciagüenza Organización Chacupacuchito Bridge San Felipe y Santiago Siempre Caribe Gracias Todo el barrio El E.B. Agusiros y toda la comitiva Toda la gente de producción Esquimar Toda la banda de Israhuaca Le vamos a superar salud Ahí nos acompaña Chicos cojas Altanitas Mil Marcos Ahí viene el amigo Júganle sabor El famoso coca Lomas de San Miguel Siempre sonido de Caribe Sin sensación Y sensación Barraco Gracias Ahí viene lo que me gusta De la historia Ahora se llama El famoso Los abuelos de San Benito del Bote Todos los rebeldes Rebeldes Cruz Para Paracas Ahora Todos los trilojos Para Bullis de Rucot Terror Ese pelón Y ese pelón del higo chino Irving Todo el bala ¡Sale bonito! Todo la banda de Victoria Por Rosario Por Rosario Por Rosario Y ese pelón del higo chino Hoy nos acompaña Todos los fracosos 16 Para Rubis Esta noche Caribe Gracias Caribe Caribe ¡Sale bonito la historia! Estamos subiendo Angelitos Vácer Y toda la comitiva ¡Sale bonito la melodía! Don Luca, Lerba, hermanos Bacala, Zora Eddie Con la banda de San Nicolato Se acompaña Caribe ¡Sale bonito la historia! Todos los activos Luz Toda la gente De Quezalapa Está presente Para Damien Higo Rubio Sobrinos Anceros Esta noche Caribe Gracias Toda la banda Desde Luca y Largo Angelitos Vácer ¡Ahora! Hoy nos acompaña La familia Para Mateo Para sus papis Luz Hermano Fer Toda la gente Toluquita Y todas las manos ¡Sale! 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 Así bonito ¿Vicen? ¡Garaché ¡Sale! ¡Sale! Hoy nos acompaña Son Fes Salud Los Tonsir Y Quirá ¡Sale! Ellos son caribes De corazón ¡Sale! Estiago Acabrideros Forever Carnalito Santas Paco Gasper Y toda la comitiva ¡Sale! ¡Sale! Acaba la que ya se va El famoso Timo Poderoso Toda la bala Salve ayer Timo Vix Para su peca El alacito La famosa Hoy nos acompaña El alacento Pacholito Toda la bala Salve a los dos Malditos Miseriosos Está presente Con Pachito Doña Gaby Para Michel Chiquis El Pumbanero El Pumbanero Salve a los dos Malditos Miseriosos La banda de San Bortolito Le vamos a superar Salve a los dos República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Para el gato ya en la cana Para el gato ya en la cana El gato ya en la cana